Otra leyenda y un hito en la historia de los bares de rock and roll prácticamente en el mundo Vamos con la entrevista Bueno Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti y para todos tus seguidores Muchísimas gracias Esta es la segunda o tercera vez que nos vemos en la vida Ya que más o menos podemos hablar Para nosotros en nuestro canal es un honor poder compartir contigo Además que como muchos saben eres leyenda en esto de los bares de Colombia Ojo, los bares de rock En Colombia y en muchos lugares de América Latina Entonces pues queremos realmente con esta entrevista conocer más acerca de ti Los principios del bar, lo que las revistas no saben, lo que los medios no saben Queremos meternos un poquito allá Empecemos como antes, la historia de antes del bar ¿Cómo comenzaste con la idea? ¿De dónde llegó? A ver, ante todo yo soy un rockero empedernido Comencé como a los 9 años gracias a que tenía unos primos en aquel entonces Que escuchaban rock y me enseñaron lo que era el rock Eso eran los años 70 Afortunadamente en vivo y en directo lo que estaba sucediendo en la escena universal del rock Y esto pues hizo que yo tuviera siempre una curiosidad por saber más y más En aquel entonces no había esa cantidad de redes sociales, de información en la plataforma Sino que era el voz a voz lo que traían las historias, las revistas, la revista Billboard Todos estos medios que afortunadamente nos contaban cómo era la historia De dónde habían salido los grupos, las canciones, las letras Y todo esto para mí era una curiosidad La compartía desde el colegio con mis amigos Ese grupo de rockeros empedernidos que comenzaron a investigar Y escuchar la música en las casas de cada uno Teníamos la posibilidad en aquel entonces de tener los vinilos en directo Y pues esto poco a poco fue avanzando, este amor por el rock Y llegó a encontrarse con la radio Mis primeras investigaciones las tenía yo en directo con Manolo Gallón Cuando lo llamaba y le decía Oiga Manolo, ¿qué está sonando? Cuéntenme la historia Y él afortunadamente un generoso siempre me explicaba y me enseñaba Después llegó la radio a mi vida Estuve inicialmente en la emisora que se llamó Fantasía Que era de Álvaro Monroy Guzmán Un gran maestro para mí de la radio Ahí comenzó pues obviamente el sentido por el rock La curiosidad, la conexión Ya llegaban a mí vinilos que no eran comerciales Y que tenía yo pues ya afortunadamente en mi casa Comenzó la época también de la 19 En ese maravilloso... Stardust Stardust Y gente que estaba haciendo pues por un lado las casetas Que hacían parte de la escena urbana Donde íbamos los melómanos y conseguíamos y encargábamos música Después poco a poco se fue haciendo especializada la escena De venta de estos músicos Pero eran como unos dealers Esa posibilidad de ir allá y conseguir de primera mano esto Y poco a poco fue haciéndose más intensa la idea mía de colocar un bar En Bogotá para poder compartir con mis amigos ante todos Esa posibilidad de estar con todos Y se hizo más y más viva la idea A medida que fue avanzando mi vida En vidas anteriores, en relaciones anteriores Pues no encontraba eco en las parejas de aquel entonces Porque pues siempre decían ¡Ay usted es un bar! Yo decía ¡Mire créanme que el bar va a ser el mejor bar de Colombia! ¡Ay sí, sí, sí! Ya estás delirando ¡No señor! Sigamos así como vamos Que como vamos, vamos bien Entonces solamente una crisis económica en los años 90 Yo soy publicista, administrador de empresas Y también hago un paralelo ahí con la vida nocturna Estuvié en mis carreras en la noche Trabajaba en el día Y esa posibilidad de encontrarme con la noche Fue totalmente conmovedora Y pues llena de salud Llena de pues casi la noche oscura Es un dicho que dice oscura en todo sentido Pero al mismo tiempo el alma a través de la música Se fue encontrando en los sitios diferentes en Bogotá Para disfrutar la noche Pero no encontraba un sitio donde pudiera albelearme En esa época, los años 90 Estaba muy de moda, aparte del rock Las tiendas paisas Y eso pues ocasionó que fueran mesas Miles de mesas en los locales Y no se contaran con las barras para tú poder ir Si no siempre había un consumo mínimo Siempre había un condicionamiento Si no venías acompañado no podía ser tarde Y eso pues hizo también que me fuera como Ya me necesito un sitio donde poder compartir con la gente Pero que yo pueda ir solo Y eso también se fue haciendo Esa idea cada vez más intensa Hasta que una, como lo decía anteriormente Una crisis económica en los años 90 Me dejó en la calle En ese entonces Tenía yo a mi hija viviendo conmigo Vivíamos los dos solos Ella tenía 15 años Y yo tenía la responsabilidad De seguir mi vida adelante Con la de mi hija Con su colegio Ya estaba próximas a la universidad Y mi vida estaba comenzando de nuevo Después de estar en la cúspide Nuevamente dije yo ¿Cuál puede ser el proyecto que me puede salvar la vida? Y me eché mano al proyecto VAR Al proyecto NOCHE Pero pues en esa crisis económica tan tenaz Pues tenía yo también Afortunadamente una historia crediticia bien importante Con los bancos Claro, con las cuentas Y eso pues hizo que pudiera yo también Ir en búsqueda de algún local Cuando pasé ahí al frente La casa de Craps de Bogotá Estaba en ese momento totalmente abandonada Incendiada en condiciones malas Y sin embargo yo la vi La alcancé a ver en el fondo Y me llamó Y me llamó Y me llamó Y me pregunté Por curiosidad Y me dijeron Si precisamente los dueños están No viven en Colombia Están acá Hable con ellos Al otro día llegué Hable con ellos Y me dijeron Si presente papeles Yo tenía como lo digo anteriormente Una vida crediticia bien importante Y valiosa Y me aprobaron La casa El señor llevó Ya firmamos papeles Y ahí comenzó Ese nuevo camino Porque yo no tenía Absolutamente Lo que tenía Era una camioneta Blue Que había tenido En la empresa anterior Con eso la vendí Y logré comenzar A armar Mi primera barra Con las primeras luces Que son estas Muy originales Y ahí comenzó Con todos estos Tornamesas Que me vinieron En la emisora Mi aventura Del bar Desde un comienzo Pues siempre me proyecté Como siempre lo he hecho En mi vida He sido muy perfeccionista Exigente Y siempre me ha encantado Lograr los objetivos Y las metas Y esa pues para mí Era la más importante Lograr que el bar Fuera primero Un sitio de encuentro Para mis amigos Se fue haciendo grande Y después para lograr En un futuro Ser el mejor bar de Colombia Y como tú lo dices Afortunadamente Muchos lo dicen Del mundo Modestía parte Además que tiene El grado de De melancolía De sentimiento Que a uno le impugna O sea cuando sale Uno por esa puerta Uno no me quiero ir Pero ya me otro Quiero ir para la casa Que eso desde Bogotá Está Alguna vez hablamos Estoy yo Que la primera vez Que yo entré en el bar Yo llegué allá Por pura Y física coincidencia No me preguntó Causalidad Quién sabe No sabremos nunca Pero acuérdate Que en la esquina Estaba el chuzo Esta de las pizzas gigantes Que sabe increíble Estábamos con mi esposa Dando una vuelta Y suena Lo que dijimos Ballroom Blitz De Sweet Y yo Esto existe Esta vez existe Entonces la agarre La mano Caminamos para adentro Y ahí quedamos Enamorados Pero resultó Que yo después Me voy para Alemania Regreso a Alemania Y me voy para el referente Que es Kraft Y oh sorpresa Kraft no estaba Estaba en un parqueadero De 15, 20 parqueaderos ¿Qué pasó? Bueno Fueron 10 años De noches inmensas Llenas de Inéditas Llenas de Rock and roll Pero también La zona Estaba cambiando Y Bogotá Como en esa década También Se encargó De ir creciendo Nosotros estábamos En medio de un bosque De edificios De la zona financiera Y nosotros Éramos una casa Que había sido Una finca En los años 1900 Por allá En el siglo pasado A comienzos Del 1900 Y pues Estaba ahí Un hotel también Que iba creciendo En forma De una multinacional Y necesitaba sitio Para parteadero Y comenzaba A ofrecerle Al dueño De la casa Nosotros éramos Unos inquilinos Y el dueño De la casa Pues no tuvo Otra alternativa Que plantearnos Un negocio Que era Para nosotros Incansable Nosotros en esa época Como lo decía El artículo De la revista Rolling Stone Que en dos páginas Narró una crónica De la finalización Del centro De Rock Art Y Blues Ese suicidio Que tuvo lugar En los años En el año 2009 Y que pues Logramos afortunadamente Por un lado Salir por la puerta grande Pero al mismo tiempo No logramos Conseguir un sitio Que cuando nos pidieron La casa Lograr Llenar las expectativas No era como Conseguir una novia nueva Una esposa nueva Que era tan fácil Entonces tenía que Cumplir unos requisitos Y pues No los encontramos En ningún lado O si los encontrábamos Era una millonada Lo que pedían Por la mensualidad Entonces Ante eso Pues Quedamos como dos años Buscando esa posibilidad Obteniendo pues Todo tipo de ofrecimientos Para poder seguir adelante Pero era demasiado Pretencioso Y decidimos entonces Hacernos a un lado Como lo decía anteriormente Suicidar el barrio Su mejoramento Lograr que fuera Una leyenda maravillosa Y comenzar Otra nueva vida En este caso Decidimos irnos Hacia el norte de Bogotá Y era al norte Hasta la costa atlántica Hasta Santa Marta 900 kilómetros Recorriendo esa búsqueda En ese peregrinaje Y llegamos a Santa Marta Pero ustedes Ahí mismo No abrieron el bar Eso tardó Sí, eso tardó Porque pues Por un lado El bar tenía una relación O siempre Ha tenido una relación De alma a alma Con los clientes Y seguidores Es verdad Una gran familia Que se formó Alrededor del bar Y esto pues Hizo que Nosotros ese compromiso Lo tuviéramos que Casi Como si fuera un luto ¿No? Cuando terminamos el bar Tocó guardar ese reposo Ese luto Pero no Eso también hizo que Nos encontráramos Con la nostalgia No podíamos Yo realmente No podía leer los comentarios De la gente Cuando En MySpace Que era el mismo Sí, sí, sí Salía a los comentarios De todos los seguidores Hablando de qué había pasado Qué pasó No sé qué Yo no podía Y eso también hizo que Yo tuviera que tomarme un tiempo Para poder volver a ver Qué iba a ser de mi vida Claro Inclusive Mi vida En el segundo piso del bar Yo tenía mi casa ahí Sí, sí, sí Nosotros vivíamos ahí Pero también Mi vida había cambiado En Bogotá Es una ciudad muy exigente Que al mismo tiempo Te seduce Pero te exige muchísimo Entonces también Esa alternativa Era muy diferente De elegir Claro Y la otra cosa Es que realmente Si yo me pongo A poner las cosas En perspectiva Crabs No tenía Una competencia Directa Absoluta Nunca lo tuvo De pronto Al principio Cuando era La tertulia Y que tú mismo Esclavas la música Y se envías las cervezas Mientras le comenzaste Listo Podemos crear Un argumento Alrededor de eso Pero de un punto Para allá Ya era Inalcanzable Ahora Estás en Santa Marca Sigue la misma marca Sigue Muy posiblemente Muy probablemente Con más fuerza Que antes Porque es que ahora Una gran cantidad De personas Que traes a la bar Son extranjeros Es decir Ya se abrió El espectro De una manera gigante Y a nivel exponencial Me atrevería a decir Entonces ¿Cómo lo comenzaste aquí? ¿Ya te has lidiado Y todo eso Tenías Y cómo fue Que empezó La cosa En el año 2000 Aproximadamente Yo llegué a Taganga Un sitio muy cerca A Santa Marta 15 minutos Y ahí comencé A hacer mi vida Paralela Con un amigo Que bajaba De la sierra Desplazada Por la violencia Para militar Con él comenzamos A construir Lo que es mi casa Hoy en día Pero que iba a ser Un proyecto A largo plazo Eso es Como te decía Anteormente A mí Esos proyectos A largo plazo Por eso No los veo Muy factibles Y decidí Que cuando terminó El sitio Para irse Nuevamente Era mi casa Que había construido Durante 10 años Estuve Con Crabs En Bogotá En Santa Marta Al mismo tiempo Las temporadas En Bogotá Y Santa Marta Son distintas Cuando En final de año Se abató El mundo de Bogotá Se llenaba Santa Marta Yo me venía A pasar vacaciones A mi casa Y me encontraba Con Raimundo Y todo el mundo Oye Usted Que está haciendo Aquí Todo el mundo Arrancaba Para Santa Marta El centro histórico En esa época No era La zona rosa Que es hoy en día Pero había ese proyecto A ese plazo Que ya vamos 10 años Que ya se cumplieron Y afortunadamente Estamos haciendo parte De esa zona rosa Entonces Con mi compañera Carolina Marín Que ha sido La que me ha Acaboteado Y me ha acompañado En este proceso Empecé a comenzar Una nueva ida Incluso Que yo tenía En ese momento Una van Para poder transportar Gente De Taganga Sin esperar Absolutamente Nada El día a día Abrir la puerta Y que todo sea En ese proceso Bueno Y entonces Listo Entonces Viendo lo de Estas aquí Dos cosas importantes Entonces Básicamente Tú trataste De dejar En algún momento Un legado Siendo ya leyenda En Bogotá Entonces Tú finalmente Dejaste un legado Ideológico En cuanto A calidad A música A cultura Tú piensas Que en este momento Se siguió la línea O Estabas En curva ascendente Pues Hablemos del legado Un poco Nosotros logramos Tener El nicho Del blues En Colombia Ahí se formó Lo que son Hoy en día La escena Y los grupos Del blues Eso pues Es muy importante Porque finalmente Era nuestro propósito No simplemente Fue un canal Era el presentador Oficial De los famosos Miércoles Del blues Por mi condición De haber trabajado En radio De la locución Entonces yo quería Llevar también Esto A Una emisora Que fuera De carne y hueso Convertida en bar Que estuviera al aire Y por eso La estética musical Siempre fue mi preocupación Mantener Al aire Desde las 7 de la noche Que abríamos Hasta las 3 de la mañana Todo el tiempo No podía haber Una equivocación Al mismo tiempo Los grupos Fueron Haciendo escena Comenzamos Sentados En la barra Músico Tocando guitarra Acústica Y terminamos En un gran escenario Para 18 músicos Donde se hacían Inclusive las finales De Rocker Park Entonces Para mi Ver Como lo vi hace 5 años En Rocker Park Que tuve la posibilidad De estar ahí Invitado Para presentar La Colombian Blues Society Que fue Esa herencia De todos los músicos Para poder En diferentes partes De Colombia Ya Incluso se expandió Fue una onda Expansiva Del blues A nivel nacional Y esto pues Hizo que pudiéramos Tener esa Colombian Blues Society Presentándose Por primera vez Los grandes músicos De las diferentes ciudades Haciendo un jam En Rock al Parque Ese es el logro Más importante Para mi Porque finalmente Aunque el bar Imagínate Estamos hablando De hace 5 años Ya no existía Entonces pues Podemos ver Que esa herencia Ese legado Que era finalmente Lo que se intentaba hacer De lograr una escena De lograr Esa historia A través del rock Y marcar una huella En Bogotá En una ciudad rockera Eso fue lo que hicimos Eso para mi Es muy importante Estoy tratando De imaginar Estoy tratando De imaginar Ver lo que era La escena en Bogotá Y transportarla Aquí con calor Y en pantaloneta Es una cosa Bastante complicada Entonces Veámoslo Como a nivel evolutivo Entonces Es una cosa Buenísima Sí, claro Y pues El hecho de haber Comprometido Nuestra marca Que entre otras cosas Es una marca Registrada directamente Ante la superintendencia En el bar En el bar de Bogotá Y vienen aún Y vienen aún Diez años después Buscando a ver ¿Qué? ¿Qué es eso De que A raíz del rock and roll A raíz de toda esa historia Que se ponía en Bogotá Aquí se puede vivir En Santa Marta Sí, sí, sí Claro que Bueno Santa Marta Desde bastantes puntos de vista Es más vividero que Bogotá De hecho Creo que es más barato Que Bogotá Lo digo porque Yo he pasado Pasando un tiempo acá Y más que todo En Taganga Que ya sí Todo regalado Pero más allá De la calidad de vida Eso te tiene que traer Como tranquilidad Sí Más tranquilo que Bogotá Pues yo creo que El rock es un estilo de vida Y yo ese estilo Lo he adoptado Como vida Y eso ha sido parte también De poder estar así Relajado Sí, sí Y estar tranquilo Siempre y cuando Jugando mi buena ficha Y mi buen trabajo Con el sistema Sin apartarme de él Sin desconectarme Claro Y también Sin recostarme en esa historia Que ya tenemos Sino comenzando de ceros Y eso también Para nosotros Comenzar de ceros En Santa Marta Fue un reto importante En donde Como decías tú Se abrió una puerta internacional Sí Siempre hemos estado Todas las noches Dándole tributo Al rock inglés Al rock americano Al blues americano Al blues inglés Y que de un momento Otro lleguen Los ingleses Acá a la barra Los americanos Y digan Oígame Cómo es esta cosa Que en un pueblito De pescadores Por allá de Colombia Está sonando esta música Y está esta decoración Y ustedes saben tanto De música De dónde aprendió De ustedes ¿Dónde es? Bueno, soy de Bogotá No puede ser Usted parece de otro país Cómo le gusta a la gente Aquí en Colombia La música Entonces comienzo yo también A narrarle la historia A través de la noche De lo que va a escuchar De lo que va a ver En los videos De la banda Que va a presentarse Y la gente sale feliz Siempre afortunadamente Como lo hizo en Bogotá Durante estos 20 años Que ha pasado Que siempre se van Con un agradecimiento Y diciendo Óigame Fue una noche Llena de rock Gracias Sí Yo recuerdo las noches Que Bueno Una cosa que recordamos Con mis amigos Y mi esposa Es La esquina trasera Izquierda De los fascinados Sentarnos donde estaba Ese de De John Lennon De Yoko Ono Que Se acababan los videos Y que Para mí eso está Tocado aquí Pantalla negra Está tocando Pantalla negra Y la salida Para nosotros Era Recordarnos Que nos tocaba Regresar Siempre 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 Bueno En el futuro ¿Qué piensan De tu futuro? Del barco Pues bueno Ya llevamos 10 años Que se pasaron así Y 20 años Que se pasaron así El futuro Sigue siendo Trabajar Por el rock En la ciudad De Santa Marta Como lo hicimos En Bogotá Estamos siempre Pensando En cómo Nos hacemos aliados De la alcaldía Para poder presentar Festivales De rock Con los grupos Locales Y los grupos Nacionales Y lo hemos logrado Ya llevamos Dos festivales De rock Distritales En donde hemos Estado presentes Hemos estado También haciendo Festivales Pequeños Como el toque Del sábado Que es un Intercambio De grupos A nivel De Bogotá De Medellín Como los de Santa Marta Y también Hemos estado Aliados Con Radiónica Que ha sido Un medio Muy importante Con nosotros Yo tuve La posibilidad De estar 3 años Trabajando En esta emisora Y creé Un grupo De amigos Muy importante Que siempre Han estado Conmigo Aliados También la gente De la revista Rolling Stone Ha estado Siempre con nosotros El City TV El Tiempo Entonces pues Tenemos unos medios Que nos acompañan Que saben Cómo es nuestro trabajo Cuál es El ideal nuestro Y afortunadamente Siempre destacan Esa labor Que hemos hecho Durante todos estos años Claro Entonces sí Finalmente podemos decir Que ustedes son los que Llevan la batuta Y son leyenda Y de hecho Ustedes Es que Qué difícil Es salir el camino Sí Pues Digamos que Somos inspiradores Y afortunadamente Eso para mí Es importante Porque es Volver a hablar De lo que te decía De dejar una huella Hay gente que Ha colocado sitios Siguiendo los parámetros De lo que hacíamos nosotros Para ver Limitando Los colores De la pared rojo El escenario Limitando los mismos grupos Rescatando Los clientes Huérfanos De craps Y esto pues Hace que La gente Más o menos Se sienta Yo también he sido Víctima Porque yo era Bogotá Y he buscado Sentarme de ese lado De la barra Y poder disfrutar De una copa Y una música Y hay algunos sitios Que están ahí Incluso los dueños Me decían No hombre Sí es que Nosotros somos Hijos bastardos De craps Pero yo creo Que ahí está Siempre Para mí La esencia La esencia Y el espíritu Que es lo que yo Siempre he conservado Lo tienen No lo tienen los sitios Entonces A veces Lo que se hace Es el negocio La venta de cerveza La venta de hamburguesa Pero se le olvida A la gente El espíritu del rock La gente Que tiene que estar ahí Detrás de una consola Mezclando Que puede tener Un conocimiento Y puede obviamente A nivel de energía Compartir la música Con toda la gente Que está ahí Entonces Si se quiere Siempre vamos a tener Que meterle el corazón El alma Y la vida Por eso lo decía anteriormente El rock Es un estilo de vida Y la gente Que quiera Ese estilo de vida Tiene que sacrificar Muchas veces La familia Los amigos El tiempo Entonces Trabajar de noche Es otra dimensión Entonces Hay muchas cosas Alrededor Muchos elementos Que hacen parte De un negocio Que no solamente Es la misión Y Coger una idea Ajena Y hacerla Una copia O algo Para poder desarrollar No Yo creo que Si es auténtica Esa idea La gente lo va a sentir La gente va a ir A esa Y eso En Bogotá Hay otros géneros De música Sitios muy auténticos Que la gente Sigue yendo Y durante estos últimos años Los han abierto Entonces No es imposible Yo creo que Todo depende mucho De la visión Y sobre todo De la ambición De la gente Si Si claro Además Una de las cosas Que uno se da cuenta Es que Ese tipo de bar No es un bar Donde la gente Viene a emborracharse No La gente Vienes a escuchar Música a fondo Si Los dos Tranquilitos Y rico La pasamos Y para casa Eso es importantísimo Como siempre he dicho No somos una fábrica De entretenimiento Ante todo Bueno Llegamos a la parte final De la entrevista Que es una parte Bastante chévere Que es Preguntas y respuestas rápidas Tienes cuatro cosas Que puedes hacer Una Decir Una de las dos Que yo digo Puedes escoger Ninguna de las dos Y por otro Quiere decir Que puedes añadir Una O si No tengo ni idea De quien me está hablando Así yo Y la otra Es Añadir Y listo Entonces comencemos García Márquez O Sarabango Fue de Santa Marta García Márquez Oscar Guando Edgar Allan Poe Edgar Allan Poe Si señor Cuchuco de espinazo Deja paisa Pues yo ahora Pescado Por mis ancestros Bandeja paisa Y ahora entro en buen avión El avión Playa o montaña Playa Tengo café Té Y si es chingo Mejor Chingo Mejor Domingo en la cama Leyendo en el diario O salida a caminar Nunca en la cama Un domingo Siempre hay que salir a caminar Bueno No sé de que no estén Acompañando Bien ¿Pero o gatos? Gatos Listo La música Que más te mueve ¿Por qué? El rock and roll Porque Es una música Que me hace vibrar El alma Y siempre me ha acompañado A través de mis historias De vida Rock and roll O blues Blues como raíz Y rock and roll Como un estilo Y el progresivo Bueno El rock progresivo Es mi género favorito Del rock Bien La película O tres películas Que te hayan movido La vida Tres películas Bueno La primera Fue Jesucristo Superestrella Que fue Quizás Cuando estaba El niño La película Que me hizo ver el rock Desde otro punto de vista Y me acercó también De otra manera A la parte De Jesús ¿No? Otra película De Wolf Que fue como Esa Siguiente paso Que fue también Para mí Muy importante Que la vi varias veces Y después Woodstock También que fue proyectada La película También Pues Ahí fue como Ya mi gran apertura Al hippismo Sí, sí, sí Y que se convirtió En el barrio mío Que era el barrio Los Andes Donde yo crecí Se llenó de hippies Muchísimos hippies Que eran Ahí se Herederos de ese gusto Ok Bueno Entonces ahora Una pregunta chévere Con las Las películas biográficas Que están sacando ahora Entonces tenemos Wayman Rhapsody Tenemos la de Waterproof En Netflix Tenemos la de Rocketman Ahora van a sacar La de Elvis Creo que No estoy seguro Creo que es para el 2021 ¿Qué piensas De este De este renacimiento De las películas biográficas? Yo creo que es una herramienta Muy importante Y valiosa Con las nuevas innovaciones Lo que vimos Por ejemplo Sin poner Trar a detallar Con la película De Queen De Freddie Mercury Pues fue la posibilidad De la gente De reencontrarse Con el personaje Con el artista De una manera distinta Porque Queen Y sobre todo Freddie Mercury Siempre fue Casi que Satanizado Y visto Desde un punto de vista Homosexual Pero cuando la gente Ve la película Y se da cuenta Que este personaje No solamente es Lo que decía La gente musical Sino es La mejor Voz del rock El mejor artista El mejor intérprete Y tenía también Una novia Que lo inspiró En sus canciones Y en su música Entonces pues Eso le cambió La percepción A la gente Y yo lo veo aquí En el bar Cuando celebramos Estaba fresca La película Que la gente Pedía a Queen Yo quería escuchar Queen Quiero volver a ver A Queen Entonces eso fue También el reinicio De esa faceta De la música Para las personas Que no lo conocían Si, si, si ¿Tú estarías de acuerdo Que si eran Un biopic De repente De ¿Qué se lo? ¿Axon Ross? Si Si me gustaría Y me gustaría También por lo que Se manejan La estética física Estas Sex Symbol Cuando tenían 20, 30 años Verlos Como pasa Con el caso De Mick Jagger A los 65 años Pero tú Ese Mick Jagger Físicamente Está igualito Lo que no pasó Con Axel Ross Entonces también Ver cuál es Toda esa explicación De por qué La gente Tiene que cuidarse Y hasta dónde La gente puede No solamente Cuidar su voz Y con su Fante física ¿Sabes qué se llama Se me escapa De este momento El guitarrista El Richard ¿Qué? Keith Richards Aparentemente El tipo Va a suiza Y se cambió La sangre Pero no De a bolsa Sino como si fuera Un Chevrolet Todo completo Todo completo Lo acaba de hacer Mick Jagger Se cambió Las válvulas Del corazón Y una vez quedó Como tú lo dices Enfierrado Cero kilómetros La pregunta es ¿A quién le tocará La sangre De Keith Richards Y qué estás haciendo En este momento Bueno Última película ¿Qué viste? La última película Bueno Estoy muy agarrado Como lo dices De las series ¿No? Sí, sí Eh Yo creo que La última película Fue un mejor paso Por ese momento Pero Netflix De pronto Sí Netflix La Casa del Papel La Casa de las Flores Todo esto Digamos Son las series Que me he ido ¿No? Ah bueno La última fue La de Queen Yo creo No soy muy cineasta No soy un seguidor Aquí en Santa Mara Tampoco es que Complicado Hay dos teatros Y esos dos teatros Pare Complicado Bueno Mejor Actor Mejor Actor Anthony Hopkins Para mí es uno de los actores Más dramáticos Y que me sorprendió Todavía Es un actor Tampoco Mejor Actriz No te importa No te importa Ella Va a volver a salir En las películas De Mario Entonces Hay que Eso hay que ponerle Un signo de interrogación Arriba Eh Mejor director de cine Tarantino Tarantino Hombre La película También hay dos cosas Complicadas ahí Porque es que Resulta que Scorsese Eh Sacó Una serie Para Netflix Que se llama The Irishman Hasta ahí todo bien Entonces está Robert De Niro Y Firmar un contrato Para una siguiente Película Por favor De Niro No recuerdo Si no sea para este momento El nombre Que tiene que ver también Con toda esa cosa De 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 la mafia Por allá Islandes y todo eso Eso va a estar bastante interesante Bueno Eh El Superhéroe O superheroína Que más se usa Pues La Superhéroína La chica La batichica La batichica Y el Que más me gusta Darme Algo Bueno Oscar Me ha sido todo un placer Muchísimas gracias Te vamos a repetir Un abrazo para todos Tus seguidores De verdad